Pero más tarde, es que termine esto, es de que ya no está, salve. Muy buenas tardes, gracias por el reconocimiento a mi gran amigo Víctor Rodero, muchas gracias por estar aquí presente con ustedes y por representar a las mujeres infantiles de México, gracias a todos aquí presentes y a todas mis compañeras federalistas. Muchísimas gracias.